En todos los ensayos clínicos necesitamos de la participación de un grupo de personas, ya sea un grupo pequeño o un grupo grande, tenemos que esperar a que finalicen todas las visitas de todos los voluntarios para poder analizar los datos. Antes de analizar los datos comprobamos que no haya un error humano a la hora de registrar la información en los cuadernos y también debemos comprobar y deberán monitorizarnos y auditarnos de que los pacientes que están participando sean pacientes reales, que no sean datos que nos hayamos inventado. Esto lleva su tiempo así que probablemente desde que realizáis la visita final hasta que se publican los resultados podría pasar un año como mínimo. Otras veces incluso más porque realizamos revalidaciones y reanálisis de algunas muestras biológicas. En todo momento tiene que quedar claro cuál es la información que el investigador os ha de proporcionar acerca del estudio y tiene la obligación de colgar esa información en las bases de datos públicas. Hay unas bases de datos en nuestro país y a nivel internacional en el que debe colgarse un resumen del ensayo clínico y también un apartado para colgar todos esos resultados que forman parte de los informes finales. También podríamos realizar en algunos casos sesiones informativas y algunos grupos en los que hubiera oportunidad de tener un turno de preguntas y respuestas y poder interaccionar más con vosotros, puesto que la información que nos proporcionáis también puede ser de gran valía para futuros proyectos.